Noche de fiesta, noche de quinceañera Y eso que dice Manísame en tus ojos Disprecio en tu corazón Manísame en tus ojos Disprecio en tu corazón Es hora de reconocer Que todos somos una voz Abraza el concepto Venimos en la misma voz Me necesitas tú a mí Más y más que yo a ti Me necesitas tú a mí Más y más que yo a ti Mira, mira Mira, mira Déjame en paz Mira, mira Mira, mira Déjame en paz Agua Agua Me necesitas tú a mí Más y más que yo a ti Me necesitas tú a mí Me necesitas tú a mí Más y más que yo a ti Mira, mira Más y más que yo a ti Mira, mira Déjame en paz Mira, mira Mira, mira Déjame en paz Más y más que yo a ti Muchas gracias, muchas gracias por aquí la migra La migra por aquí de los temas Los temas de la cumbia, de los cap